Muy buenos días amigos y amigas. Hoy les quiero mostrar esta hermosísima corona de Cristo, miren. Como tiene su corona de flores formada ya en la punta de la planta. Quiero que las aprecien muy bien. Miren como es el ramo de flores. El tallito del ramo está más corto que de otras, por eso no cuelga, está bien formadito arriba. Un verde muy fuerte. Miren el tallo. Ya tiene otras ramitas ahí, o coditas, debajo. El tronco está alto. Ya está en la punta. Tiene las flores. Esta planta la tengo a pleno sol. Su riego se lo doy cada tres días, para que no se me vaya a podrir, porque está en maceta grande. Cuando está en maceta grande, el riego se le da de acuerdo a como está la tierra. Si es tierra, te guarda mucho la humedad. Tiene que durar más y darle el riego. Si no guarda mucho la humedad, pues se le da el riego más seguido. Pero tienen que mirar que la tierra esté seca para darle el siguiente riego. Para que esté así de bonita, lo que hago es tenerla a pleno sol. Sol, por lo menos seis horas. El sol, su riego, cada tres o cuatro días. Depende cómo esté en la tierra. Está seca. Miren el tallito de donde está el ramo, qué color tiene. El abono se lo pongo cada mes. Para flores, muy poquito abono. Se le puede dar abono soluble o de lenta liberación, que es de bolitas. También uno de lombriz o orgánico, del que tengan o encuentren. También pueden hacerse su propio abono. O cáscara de fruta o de... Sí, de fruta. Cáscara de plátano. Cualquier fruta, cualquier verdura, lo que le sobre en la cocina. Y hacerse un sabono para las plantas. Bueno, saludos. Y hasta luego. Bueno, invitar a todas las personas que están suscritas a mi canal, se suscriban. Llevan la campanita para que les diga las notificaciones y cuando suba nuevos videos. Saludos y hasta luego. Saludos y hasta luego.